Para dar a conocer parras de la fuente, generar derrama económica y al mismo tiempo que especialistas de todo el país expliquen las nuevas leyes de transparencia y de protección de datos personales, el ICAI promovió la realización de su foro regional en este municipio. Con el objetivo de que nos informen, platiquen cuáles son las mejores prácticas que ha habido en materia de datos personales y archivos. ¿Por qué datos personales? Una, porque ya se aprobó la ley general y escogió el sistema nacional y el archivo general de la nación de Coahuila, pues dadas los principios que tenemos, por ejemplo, en materia de transparencia, que tenemos una ley referente. Entonces, nosotros queremos hacer este esfuerzo e invitar especialistas, agradecemos que hayan estado diputados del Congreso local, para ir armonizando esta ley con el objeto de buscar una mayor protección de datos personales. Por otro lado, informó que cuatro partidos políticos que no han cumplido con subir su información mínima a los portales de transparencia. Nosotros estamos por evaluar ya el primer trimestre de 2017, hubo cuatro partidos que no habían cumplido con tener esta información, sin embargo, ya tuvimos una reunión con el Instituto Electoral, donde vamos a tener una mayor capacitación y acercamiento con los partidos políticos, sobre todo estos que están más bajos, pues para que suban. También se obligará a los candidatos independientes a que suban su información pública mínima. Los partidos que no han cumplido son Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Primero Coahuila y Morena, con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.